¡Suscríbete al canal! Para entender la economía y para que no nos caen. Dos palabras muy grandes de mi parte. Es muy claro, es muy concreto y además es un tipo serio. Se lo ve serio. Un joven serio. A ver si lo hacemos reír un poco. No, no, serio además en sus actitudes. Sin perjuicio de lo claro y lo concreto que es, sin duda. Bueno, basta de tirarle flores. Vamos, Julián, ¿cómo estás? Es un gusto. Te agradecemos mucho la presentación. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Para mí siempre es un placer. Y bueno, yo creo que hay muchos factores que determinan esa condición de hacer entender, por ahí, de manera sencilla, ¿no? Y tiene que ver, en muchos casos, con el material de preparación, ¿no? Que en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la cual me echaron a mí y a mis libros, echarme a mí y echar a mis libros significa que no haya riesgo para que algo en el futuro, igual quiero volver, pero para que algo en el futuro ocupe el lugar de la bibliografía norteamericana, que está vacía, digamos, tampoco son materiales muy didácticos, digamos. No es que, ah, bueno, sí, porque los libros de Julián no se entienden y los libros de Blanchard y Barrián se entienden. No, no, no. Era al revés. Pero no importa. Ese, bueno, sí importa, pero ese material, que obviamente tiene cero argentinidad, cero humanidad, cero visión social, está constituido por una serie de modelos fríos y abstractos que están alejados de la realidad. Entonces, claro, hay gente que por ahí intenta utilizar esos modelos para explicar la realidad, y seguramente que no va a encontrar muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, digo, porque no solamente hay malas intenciones, sino que también hay una cuestión cultural que es muy importante que nosotros atendamos, porque hay, utilizando incluso los números que ustedes presentaron hace un rato, hay miles y miles de alumnos que están leyendo eso que, a mi modo de ver, es destructivo para el pensamiento. Entonces, es esencial, imprescindible, que se instalen libros como los míos, o de otros compañeros, o de otros argentinos, que tengan una visión social y que tengan claridad para exponer los temas, historizando, historizando cada una de las cosas que se analiza, porque si no, no se entiende absolutamente nada. Entonces, bueno, me parece que es muy importante, y ojalá que pronto mis libros vuelvan a estar ahí, y también libros de otra gente que también contribuya a eso mismo, ¿no? Julián, vamos a explicarle un poco a la audiencia, que incluso en los ámbitos académicos, en las universidades, y en las universidades incluso públicas y gratuitas, como es la UBA, existe también, hay cuestiones que son políticas, porque cuando vos sos el dueño de la verdad científica, vos moldeas el país a tu conveniencia. La Universidad de Buenos Aires siempre estuvo, salvo algunas excepciones, siempre estuvo dirigida por el radicalismo. Los radicales siempre estuvieron al frente de, por lo menos en derecho siempre, imagino que en ciencias económicas, digamos, hay elecciones, elecciones de los claustros, votan los docentes, votan los alumnos, votan los egresados, y se eligen los decanos, después se elige el rector, y esto siempre, yo hablo por la experiencia de derecho, siempre queda en manos de radicales, radicales reciclados en otro tipo de fuerzas, pero, digamos, imaginemos, para poner un poco a la audiencia en órbita de lo que estamos hablando, imaginemos que en la Facultad de Ciencias Económicas se enseña exclusivamente Milton Friedman. Milton Friedman es un tipo que fue premio Nobel de Economía, pero era el tipo, el padre del neoliberalismo, ¿no?, que es responsable de los golpes de Estado en América Latina, es responsable de la destrucción de las economías y la dependencia con el FMI, de tal internacional, con tantas cosas. Imaginemos que se enseña solo eso como una verdad revelada. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice Milton Friedman? La economía se maneja sola, ¿no? La mano invisible de la que hablaba Adam Smith en su momento, es como que vos te enfermás, y el médico te dice, no, mire, usted el cuerpo lo va a curar, no le voy a dar un antibiótico para que usted se cura, el cuerpo lo va a curar o se va a morir. Esa es la opción, ¿no? Entonces es importante que haya varias voces en las universidades, que no se enseñe solamente una cosa, y esto, bueno, es lo que estamos escuchando, que nos está contando Julián. Julián, estimado, nos había quedado... Sí. Permitimos una acotación más. Lo que pasa es que eso es un riesgo, vuelvo a utilizar la terminología empleada anteriormente, por mí, de mi parte, ese riesgo es muy grande, porque si hay dos versiones que coexisten en la universidad, y una expone con amor, con sentimiento, con historicidad, y la otra carece de todo eso, ¿cuál va a prevalecer, pensás vos? Va a prevalecer la que tiene amor, la que tiene historicidad, la que tiene humanidad. Entonces hay que erradicarla. ¿Se entiende? Si la dejan, nos vamos a imponer. Por eso no nos dejan. Por eso me cortaron la cabeza y me dejaron a mí y a mis libros. Claro, claro. Ignacio, estás muteado. Ignacio... Ignacio, silenciado, Ignacio. Ahora, sí. Una breve apostilla. Yo hice la escuela primaria y secundaria en la escuela pública. Pero la universidad, luego de haber empezado en La Plata, la hice, estuve muy poquito en La Plata, época de Honganía, era un verdadero desastre. Todo la hice en El Salvador. Y yo siempre hago esta salvedad. En un momento de la Argentina, universidades intervenidas, pocas universidades privadas, oligárquicas. En El Salvador había una notable libertad de cátedra y de opinión. Hago siempre esta salvedad. Y como profesor, que fui prácticamente 30 años, lo mismo. Hoy yo diría que en El Salvador el 95% de los profesores votan al pro con los ojos cerrados. Me parece. Quizá me equivoco. Pero yo, que recién egresé al cumplir 70 años, dejé de ser profesor, nunca tuve problemas en mis opiniones. Esto siempre hago esa salvedad. A partir de lo que dice justamente Julián, ¿no? A mí nadie me persiguió. Quizá alguno puntualmente le haya pasado. A mí no. Entonces hago esa salvedad porque lo extraordinario es que pasa en la universidad estatal. La persecución, que tendría que estar a todos, porque la privada puede tener una tendencia, tiene dueños, entre comillas, por decirlo de alguna manera, pero en la estatal no se puede creer. Y sin embargo pasa. Y mucho. Nos había quedado de la semana pasada. Julián nos iba a explicar acerca de la cuestión, no sé si es el tema que vas a hablar ahora, Julián, del que vos quieras, pero yo lo que tenía en mi memoria es que nos había quedado la cuestión de la inflación, que siempre nos lo habían querido enseñar como un fenómeno monetario. Y bueno, si hay algo que quedó demostrado con el reíste metrista es que la inflación no es un fenómeno monetario, ¿no? No sé si era eso lo que ibas a hablar, Julián. Sí, obviamente que da pie para muchos temas. Uno de los ejes que yo pensaba abordar hoy es el de la concentración económica, que, bueno, sin duda, y ahí aprovecho para empezar a hablar del tema inflación, después obviamente nos vamos a meter hacia adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque la concentración económica de alguna manera ejerce un interés propio que eleva los precios de los bienes que estos poderes concentrados manejan. Entonces, eso después termina arrastrando otros precios de la economía. pero tiene bien lo que vos acabás de decir porque, bueno, incluso obviamente uno a veces quiere seguir hablando de muchas cosas pero hay que darle lugar a otras. Pero está vinculado a lo que estábamos hablando anteriormente. En la Facultad de Ciencias Económicas la bibliografía norteamericana que ahora es la única habiendo echado a Julián Denaro de ahí. Bueno, a mí y a otros, ¿no? Y a otros. No es que sea el único. Pero sí, lo que se enseña es como que, bueno, como que la causa de la inflación es la emisión monetaria y vos fuiste muy claro porque dijiste en realidad la última experiencia dejó en claro que esto no es así. ¿A qué? ¿Cuál es la referencia que vos hiciste? Digo, para que por ahí no nos escuchó la semana pasada o no tiene estos datos en su cabeza presentes. Durante el último año del gobierno de Macri la emisión monetaria fue prácticamente nula y la inflación fue del 54%. Y durante el año 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández la emisión fue muy amplia porque hubo que atender muchas cuestiones de extrema urgencia y la inflación fue menor fue del 36%. Entonces ahí queda claro digamos de que la emisión en sí no es por lo menos la única causa de la inflación como ellos los monetaristas ortodoxos conservadores quieren hacer creer. En realidad un poco utilizan este latiguillo para para ir para llevarle la contra a los gobiernos que pretenden hacer políticas expansivas de gasto ¿no es cierto? Entonces dice bueno si estos están haciendo políticas expansivas de gasto va a traer una inflación terrible. Y en realidad justamente ahí también podemos podemos conversar ¿no? Pero conversar con argumentos ¿no es cierto? porque incluso hay gente que habla todo el tiempo de la inflación ¿no? También un poco incidido por los medios de comunicación extermónicos ¿no? Manejados por las corporaciones pero esto habla todo el tiempo de la inflación como que la inflación fuera el mal mayor y si esto fuera así la convertibilidad desde el año 1991 hasta el 2001 no hubiera sido mal porque no tuvo inflación de hecho hasta termina con deflación entonces si la inflación fuera el peor de los males la convertibilidad hubiera sido un periodo bueno saludable bueno para la gente y sin embargo la convertibilidad fue uno de los periodos más destructivos de toda la historia de nuestro país en términos de destrucción de empleo destrucción de industria endeudamiento agigantamiento del desempleo y de la pobreza tercerización laboral venta de empresas privatizaciones entrega del país entonces que termina con una explosión con la explosión más grande de toda la historia de la argentina en términos financieros que fue la explosión del 2001 mal llamada crisis del 2001 porque la crisis es la crisis que produce la convertibilidad que produce dos cifras de desempleo ya desde los cuatro años o sea que la crisis en realidad arranca en el 95 es mentira está mal dicho cuando se habla de la crisis del 2001 la crisis empieza en el 95 y no para más va empeorando cada vez más hasta que termina con una explosión en el 2001 con una nueva cesación de pagos que fue la tercera de la historia del país de la de 1830 y la de 1989 y hasta ahora la última cesación de pagos del país haciendo por ahí algunas aclaraciones respecto a lo que pasó durante el gobierno de Macri y todo eso pero fue la última cesación de pagos que la historia de nuestro país y por ejemplo hubo periodos en los cuales hemos tenido tasa de inflación ¿qué es eso? no tan deseable digamos 20 25% pero si vos tenés un esquema donde la inflación es del 20% o 25% salarios y jubilaciones aumentan cerca del 30% y la tasa de desempleo está en el 6% o 5% ¿cuál de los dos escenarios vas a preferir? ¿es tan mala esa inflación? bueno hay muchas cosas para hablar adentro de eso pero en sí yo te digo el año que viene tengo un plan que te pone la inflación del 25% crecimiento de salarios y jubilaciones del 30% y tasa de desempleo del 5% ¿no compras? por supuesto entonces la inflación no era que ordeno eso eso para decir algo después obviamente para hablar del cambio de un modelo de concentración económica de las corporaciones ¿me permitís una interrupción Julián? sí, claro Julián ¿me permitís una pequeña interrupción? claro yo siempre incluso una no una hiper por supuesto pero una pequeña inflación hasta puede tener efectos reactivadores ¿no? yo me imagino este me imagino con dos cubitos en la mano izquierda dos cubitos de hielo en la mano izquierda y un vaso de ferner con cola en la derecha ¿no? cuando va pasando el tiempo los cubitos se van a ir descongelando me voy a quedar sin cubitos entonces lo que hago es los pongo en el ferner para que me enfríen el ferner si yo tengo la plata guardada y la plata se me desvaloriza este la meto a hacer inversiones para es decir que la inflación hasta puede tener un efecto multiplicador de la economía en alguna medida por supuesto no una hiperinflación ¿no? pero algunos puntos de inflación incluso también la falta de emisión monetaria con un país que está en crecimiento también puede producir ahogo ¿no? pero es como vos decís utilizan el verso de la emisión monetaria porque lo que buscan es el ajuste y ellos tuvieron inflación hasta con ajuste inflación más ajuste Adrián rápidamente quisiera hacer un aporte muy breve desde la emisión de doña Rosa o en este caso de don Ignacio jubilado el a mí lo que me parece es que cuando se produce ese caso de una inflación donde los salarios están por encima aunque sea poco y demás eso lo hay que atacar lo que hay que atacar es que crezca el salario y que baje la desocupación porque desaparece yo no sé si voy a utilizar bien el término el ejército de reserva de desocupadores que hablaba Marx con el cual después puedo hacer lo que quiero es decir puedo bajar los salarios porque hay desocupación no quiero que suban por encima de la inflación porque gano menos es decir visión bien del jubilado pero esa es la realidad más allá de las explicaciones técnicas que haya claro mirá está muy buena la acotación digamos porque digamos en un punto por ahí para hablar de dos cosas de las cuales después se va a desprender tal vez uno de los temas de mi predilección para empezar a hablar hoy que es la concentración económica pero por ejemplo lo que vos hablabas del ejército de reserva que es lo que digamos es lo que destruyó el menemismo aplicando la idea de la dictadura cívico-militar el plan de la dictadura que lo lleva adelante el ciclo menemista que incluso es la convertibilidad cuando cuando la tasa de desocupación ya es de dos dígitos como bien vos mencionabas el salario tiende hacia la baja en términos reales ¿no? del mismo modo que que Perón anunciaba describía qué fue lo que pasó cuando puso en marcha el primer plan quinquenal en 1946 es decir nosotros para para ocupar a casi un millón de argentinos que estaban desocupados y que eso no podía ser en un país en el cual estaba todo por hacerse que haya un millón de casi un millón de personas que no podían trabajar y era obligación del gobierno crear condiciones cuando cuando se puso en marcha la economía y se ocuparon esos ochocientos y pico de mil desocupados los salarios subieron solos porque cuando la economía crece y el empleo crece los salarios suben solos es decir el uno de los uno de los mecanismos de negociación de salario es cuando el empresario puede ofrecer un salario menor y el y el trabajador lo acepta porque tiene miedo de quedar desempleado si la tasa de desempleo es muy baja y el y el el trabajador no teme quedarse sin sin trabajo dice bueno si este no me lo paga me lo va a pagar otro porque la tasa de de salario el nivel de salario promedio en los rubros donde yo me manejo es este otro entonces que no me que no me estafen pero claro si la tasa de desempleo aumenta entonces ahí disminuye por ese tipo de negociación perversa disminuye el poder adquisitivo de los salarios así que Ignacio por supuesto que está muy bien lo que decir y por eso yo diría eh 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 más digamos no llevándoles la contra pero este planteando el problema que a nosotros más nos interesa ¿no? digamos ya que los monetaristas hablan de que el mal mayor es la inflación y nosotros podemos decir y el mal mayor es el desempleo es decir que haya gente que no tiene una fuente de ingresos que no tiene trabajo exactamente y además con todos los deterioros que producen las variables económicas del país inclusive la que otra que también eh enfatizan eh ciertos sectores que es el de especificar porque cuando el nivel de empleo y actividad disminuye en la economía disminuye la recaudación del Estado si el Estado es donde recauda plata está bien una parte la recauda del comercio exterior otra parte de impuestos a la riqueza pero impuestos a bienes personales y demás pero la mayor parte de la recaudación del Estado proviene del nivel de actividad cuando hay más actividad el Estado recauda más y entonces los problemas del déficit fiscal disminuyen porque el Estado recauda más el mecanismo para poner la actividad en marcha es justamente generar actividad de empleo doctor es justamente una pregunta a raíz de eso que me da vuelta siempre en la cabeza porque no tengo los... Ignacio 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 perdóname esto es como el rock viste esto es como el rock and roll en el rock and roll cuando vos sale la banda y toca todas las canciones el público se satisface y listo Julián no se da cuenta pero estamos teniendo una estrategia que es traerlo todos los jueves para que se termine transformando en parte del programa sin que él se dé cuenta entonces tenemos que dejar algo picando teniendo en cuenta que son las 14.05 tenemos que dejar algo picando para el jueves que viene a ver si conseguimos que Julián venga de nuevo entonces le pudo dejar la pregunta y nos vamos a la pausa y lo completemos para el jueves que viene dale le dejo la pregunta ¿cuántos estados en el mundo no tienen ningún tipo de déficit fiscal? me parece muy interesante lo que planteas para analizarlo en términos globales ahora el problema fundamental ya que estamos hablando de Argentina tiene que ver justamente entre otras cosas con la concentración económica y ¿sabes con qué? que hablaba yo también dejo algo quitando para la próxima y que también retomo algo que quedó quitando la vez pasada que fue lo de Vicentín la concentración económica porque estos digamos los los poderes concentrados y los consorcios intermediarios las grandes empresas que quieren instar los precios para hacerse de una tajada que no les corresponde que en la administración y demás ese excedente lo colocan en dólares y muchas veces lo fugan del país pero además estas grandes corporaciones uno de los mecanismos que tienen es la evasión fiscal declaran mienten en sus declaraciones tercerizan con sucursales propias en el extranjero y también colocan una buena parte de sus ganancias extraordinarias en guaridas y tales entonces imaginémonos si todo ese dinero fuera recaudado por nuestro país entonces no estaríamos hablando de con defensa cultural Argentina estimado doctor contamos con usted el jueves que viene si por supuesto por supuesto no estaríamos en el extranjero